Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Los gobiernos tienen el poder de prohibir y con ese poder tienen también el poder de destruir, y lo vemos en innumerables ocasiones. Los gobiernos prohibieron, por ejemplo, el comercio y el consumo de las drogas. No redujeron ni el comercio ni el consumo de las drogas, pero sí incrementaron la violencia en países como México y en muchos otros países del mundo. De igual manera, los gobiernos han prohibido a los inmigrantes, han determinado que ciertas personas, por haber nacido en otro lugar, no tienen derecho a trabajar en el país en el cual ejercen jurisdicción. No significa esto también que hayan impedido los flujos migratorios. Estos los tenemos desde principios de la humanidad, pero lo que sí han hecho es han destruido, han generado violencia, han destruido vidas. Por eso cuando digo que los gobiernos, cuando tienen el poder de prohibir, también tienen el poder de destruir. Yo tengo la posición de que lograríamos mucho más si aplicáramos políticas inteligentes. En materia migratoria, por ejemplo, no se trata de prohibir lo que ya tenemos aquí, se trata de buscar soluciones. Y es mejor que la gente trabaje y aporte al bienestar del país a que se le prohíba trabajar y entonces se le empuje a la clandestinidad, se le empuje a la violencia, se le empuje a la destrucción. Lo mismo, pienso, ocurre en materia de drogas. Es mejor utilizar los recursos, no para la represión, sino para las políticas de salud, a fin de que la gente no caiga en las drogas, no empiece a adquirir conductas violentas. Lo que no tiene ningún sentido es reprimir a la gente por consumir o por comerciar con drogas. Estamos en un momento en que tenemos que cambiar la actitud que tenemos hacia las prohibiciones que hacen los gobiernos. El gobierno no debe prohibir más que lo que sea absolutamente indispensable. Debe prohibir, por supuesto, el homicidio, el robo, debe prohibir los delitos con víctimas. Pero ya basta de prohibir delitos sin víctimas, que lo único que está haciendo es generar mayor violencia. Es el momento en que la sociedad se le plante enfrente a los gobiernos y les diga prohibido, prohibir. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.